Hola, soy Jesús Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde nuestra universidad hemos creado una iniciativa de gran valor social que me gustaría presentarte. ¿Sabías que muchísimas grandes ideas se están echando a perder? La inversión en talento y emprendimiento está en peligro de extinción y no podemos permitirlo. Por eso, te presentamos esta iniciativa, Fondo Proemprendedores UMH. Un fondo basado en el mecenazgo, para financiar la creación de empresas innovadoras. Ya son muchos los mecenas que colaboran. Lo que hacemos es aprovechar la formación, la innovación y la investigación y crear y que las ideas de los emprendedores, de los egresados nuestros de la universidad, pues que cristalicen en la formación de empresas para el futuro. Pensamos que es necesario que haya nuevos proyectos, que se creen nuevas empresas, que surjan nuevas sabias, que permiten insuflar ánimos a la economía. La iniciativa por emprendedores de la UMH me parece fundamental y una de las mejores cosas que han hecho últimamente, porque hace falta que la gente pierda el miedo de iniciar nuevos proyectos y este es el camino. Pues, hombre, el mayor beneficio ha sido poder llegar a crear esta empresa. Ahora mismo estamos ya creados, estamos consolidados aquí en el Parque Científico Empresariales de la UMH. Las empresas se forman de las ideas innovadoras y empresariales que hayan. Si potencian esto, está claro que es mejor. Y si hay dinero, hay un fondo que garantice el nacimiento de estas empresas, ideal. Estoy seguro que ganaremos con esta idea. Es diferente a las demás iniciativas, porque aquí te tutorizan y te ayudan desde el principio. Desde cuando generas la idea hasta cuando puedes hacer la realidad. Te van ayudando en todas las fases. De forma personal, de forma particular, un emprendedor a la hora de buscar inversores o ayudas, pues puede tenerlo más difícil. La universidad te lleva durante todo el proceso, desde el principio hasta el mismo final. Pensamos que de verdad es un ejemplo a seguir y que es muy interesante participar en iniciativas de este tipo. Si no tienes un apoyo, es imposible realizarlo. Hace falta un apoyo para que puedas hacerlo realidad, si no es imposible. Todos los vocales, los que componemos este Consejo Social, estamos de acuerdo que había que apoyar esta gran idea para convertirla en realidad. Creo que todos salimos ganando con algo así y de verdad que agradezco mucho. La UMH ha creado el Fondo Proemprendedores con este fin. En concreto, hemos comprometido 60.000 euros anuales y nuestro Consejo Social ya ha recaudado otros 20.000 euros. Necesitamos mecenas para el Fondo Proemprendedores UMH, con el fin de convertir en realidad muchas iniciativas brillantes que solo precisan de financiación para su puesta en marcha. Te animo, por tanto, a que participes en esta iniciativa para que, entre todos, ayudemos a nuestros emprendedores a hacer realidad sus ideas de negocio. Muchas gracias en nombre de nuestros emprendedores y nuestra comunidad por tu tiempo y tu colaboración desinteresada.